Esta noche, vamos a bailar Este tema se lo quiero dedicar muy en especial para Aydén, Alondra la festejada de la noche para sus papás por supuesto, muy en especial para la familia Moreno, la gente de San Bartolo del Llano Vámonos a bailar, escucha, escucha como inicia Esta noche Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor a la noche de hoy A Bartolo del Llano Ya llegaron todos mis allegados El famoso Zucco Organización La Fiebre Paranjelitas de Metal Ese Mavi, Dennis, Pane Travis Azul y S.C. Chuy Logo de la Organización Arroyos Arranitos Williams Ese gato siempre Y me poste Mi corazón late como una bocina Estaba de Inchimora en tu camino, Organización Niños y Futuro Arranitos Williams, Escomovin, Santo Domingo Siempre Siempre Mi corazón Somos de Malocan Hola Y el maíz reconocido por todo el país Ay, 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 ay La cerveza Corona Representado de la organización Las Perronas Niños Huepalobos El famoso Jorge Diego Alex Ese bebé Siempre Continuar Vamos a bailar Ya presente Niños y Futuro La banda de Jocotita Hola El oye En su amor Niña más hermosa Esa noche Desde Miliano Zapata Las auténticas borritas Alucinación Mania Alondrita Blaquita Laurita Publista Desalejadito Ya presente Ya llegó toda la fiebre Esa noche presente Siempre 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 Frente En alto A mi bandera Representando Niños Huepalobos El famoso Alex Diego Ese bebé Conquer De camión Caminando Banda burra Pequeñas Mafia Rebostándote Esa noche Angelita Oscar Hoy me llena y siembre Todos los datos locos Para siempre Esos pequeños Boque 13 He ido mi chamaco Alex Ese chema loco Vaquero Bersón Ese marihuana Ese para el yumpi Ese pipi dipi Pablo Niños sin amor Ese para los niños del futuro Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tienen libertad Los pequeños Los pequeños bugis Coge 13 Maranderos Pequeñas lunáticas Pequeños llamao Hijos de la noche Ojos rojos Diabólicos del sabor Pequeños gustos Chicas mañosas Anda burra Me gustan Goldie Morros La pura calidad Ese Alex Pequeños coques Cerca de ti A esa paliza Estamos de regreso Organización ADF Emiliano Zapata Ay, ay, ay Ese bello y la locali Desde el barrio novedoso Por fin llegó A esa pala mi niña Jenny Por fin llegó Con tu mirada Amor, amor, amor Atentamente Jair Me enamoró Me enamoró Rimpando borritas Alucinación Chavitos animáticos Aranitos William Hijos del caos A la Gales 13 Banda burra Los morros grifos Publicidades Alejandrito Siempre Yo quiero decir La mentira Ahí está mi compadre Oscar Que como le gusta Una cumbia sabrosa Que suene Banda burra Toda la organización Morros RFS Que sientes contigo Mi chamaco forever A la Camala Desmadroso Alex Serjera Al cine Oh la la Toda la bandota Organización La breve El famoso Zucco San Juanito Las manzanas Esa noche Ya reportándose Pequeño joven 13 Alex Vampiro Ese pibirí loco Chamo Juan En Parigüas Cabezón Payasito Ese pabrito mix Jotiqueta Niña traviesa Marita pibirí Manuelito Pequeño sin amor Salud Para toda la raza loca Sacarlos Y todos los madrosos 13 Hay el amor Marcando la diferencia Y ensayo de historia Pequeños escándalos Hoy empieza Desde Rachito Alegre Vicente Mix Hoy y siempre Atlántida Originales Únicos y originales Niños wepan locos Mi compadre Jorge Diego Ales Y el primer Atlántida Ahí está porque no podía faltar La mejor versión Almojitas Alucinación Mania Alon la Blanquita Lurita De Zapatita la Bella Siempre Atlántida Atlántida Alon la Blanquita